Hola Vivian, Rodrigo y Noelia. Ustedes han participado en el curso sobre mi trabajo organizado por Glaxo y coordinado por mis colegas María Paula Menezes, Sara Araújo y Élida de Lauris. Espero que hayan gustado y que hayan aprovechado y por supuesto les agradezco las preguntas que me hacen y que ustedes justifican vuestras trayectorias y vuestras preferencias y me hacen la pregunta. Yo voy a repetir la pregunta, leer para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Considerando el potencial de la invitación de Boaventura a descolonizar nuestros pensamientos y pensando que los efectos esperados de esta acción propendan a la transformación social, es posible hablar de una descolonización de la vida. Contemplando el poder y la capacidad de destruir la lógica dominante en este sentido y las consecuencias del mismo en el tejido social, es posible que integremos al análisis de la descolonización del pensamiento el poder destructivo que tienen estas lógicas en la vida de las personas. En este marco, ¿cómo creo Boaventura que se pueda articular un puente entre los saberes populares, los saberes ancestrales, para que éste sean igualmente dignos y valorados como respuesta desde el sur? Finalmente, ¿cuál sería el rol de las ciencias sociales latinoamericanas en la descolonización del pensamiento? Es una pregunta obviamente muy compleja y que tengo mucho gusto en darles un principio de respuesta porque pienso que sería una tarea para ustedes también de lograr porque nos llevaría muy lejos esto. Pero es muy interesante que ustedes pongan en el centro de la pregunta la descolonización de la vida. Es muy interesante porque me recuerda dos grandes teóricos latinoamericanos que han realmente puesto el principio de la vida como en el centro de toda la reflexión filosófica y sociológica. Rick Dussel y Franz Inkel Amart. Los dos parten de la idea del principio de la vida y los dos parten también de una matriz filosófica y socióloga y sociológica que tienen una raíz teológica. Y eso dice algo de esta idea del principio de la vida. Yo pienso que es muy importante porque lo que ustedes están diciendo es que es vuestra inquietud, que es mi inquietud de hecho, ¿no? Es que nuestro trabajo de descolonizar el pensamiento, las ciencias sociales, descentrar las ciencias sociales, hacer con que no representan simplemente la idea de una sociedad eurocéntrica en su origen y también en su marco final. O sea que todas las sociedades tienen que desarrollarse en el mismo sentido en que se desarrollaron las sociedades europeas y norteamericanas con todos los problemas que sabemos que eso implica y con todo lo que sabemos hoy como es imposible lograr ese objetivo, pues él sigue muy dominante. Por eso descolonizar esa manera de pensar cuando, por ejemplo, yo en mis clases de sociología considero que uno de los fundadores de las ciencias sociales modernas no son solamente Karl Marx o Durkheim o Max Weber, sino también Ibn Khaldun, un grande teórico, historiador y sociólogo islámico del siglo XIV y que no sé lo que es hoy Tunisia. Estoy realmente intentando descolonizar el pensamiento sociológico, ¿no? Pero eso no basta, obviamente, porque como ustedes dicen, realmente tenemos un marco, digamos, político y económico que contradice de alguna manera este objetivo. Y por eso ustedes al final preguntan cuál es el contributo que las ciencias sociales latinoamericanas pueden dar para descolonizar. Y esa es la cuestión central en este caso concreto, ¿no? Porque realmente yo pienso que muchas de las ciencias sociales en el continente contribuyeron para colonizar el conocimiento. Porque adoptaron muchas veces, sin grandes cuidados, la tradición eurocéntrica y la transfirieron para el continente, la traducieron para las necesidades continentales y ni siempre con todo el cuidado. Obviamente que los grandes teóricos del continente estaban muy conscientes de eso y, de alguna manera, intentaron luchar contra este colonialismo epistemológico y teórico del eurocentrismo en sus propios países. Haciendo innovaciones muy importantes, las innovaciones de don Pablo González Casanova, con el concepto de colonialismo interno, de René Zavaleta Marcado, con las alianzas nacionales populares. Y, sobre todo, los dos, los primeros y el último, este último, también mis amigos, Orlando Falsborda, con toda la idea de la ciencia propia, con la historia doble de la costa, que hice realmente ya epistemologías del sur en su tiempo, con otras metodologías, con ecologías de saberes. Entonces, realmente hubo esos, son grandes pensadores que intentaron descolonizar el pensamiento, pero son excepciones, digamos, que la gran mayoría de los científicos sociales de América Latina siguieron un poco el marco colonial, colonialista, en el sentido de eurocentrismo ingenuo, digamos así. Y por eso hay que descolonizar también las ciencias sociales latinoamericanas y hay eso que de alguna manera debemos hacer. Claro que para mí, y ustedes lo anotan, es muy importante pensarnos con una descolonización del pensamiento y por eso toda la idea de las ecologías de saberes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar lo distinto a partir de lo mismo, no podemos pensar el nuevo a partir del viejo, simplemente. O sea, tenemos que inventar otras formas de pensamiento, de creación, de construcción de conocimiento, que no puede ser un conocimiento, digamos, Hemos separado la realidad que es transformando los otros en objetos, no me parece, parece que tendremos que crear relaciones sujeto-sojeto y no sujeto-sojeto-objeto, estudiar con, a la vez de estudiar sobre los otros, ¿no? Es otra manera de estudiar, es otra manera de construir conocimiento como siendo una co-creación. Y eso implica cosas muy brutales de transformación del conocimiento, de trabajo colaborativo, que no es todavía dominante en nuestro medio académico. Y por eso pienso que la intervención epistemológica de las epistemologías del sur es muy fuerte, es muy importante. Y es por eso, tal vez, que cree tanta resistencia dentro del marco latinoamericano-científico. O sea, los cientistas sociales latinoamericanos pueden aceptar innovación teórica y mesmo descolonizadora desde que no se ponga en cuestión la idea de que el único conocimiento válido es el conocimiento científico. Eso es lo que domina. Para mí, obviamente, no es válido. O sea, el conocimiento científico, por supuesto, se puede ser utilizado en las luchas sociales para promover la resistencia contra el capitalismo, colonialismo y patriarcado. Por supuesto, por supuesto, debe ser utilizado. Pero hay otros saberes. Saberes popular, saberes pernacular, saberes de las poblaciones. Y esos saberes que nos pueden dar una idea de que es necesario desmercantilizar la vida, que es necesario democratizar la vida, que es necesario descolonizar la vida. O sea, desmercantilizar, tú tienes que evaluar dentro de tu vida más valores de uso. La salud, por ejemplo. Algunos trabajan en cuestiones de salud. ¿Cómo mantener la salud? La salud a partir realmente de un otro tipo de vida, digamos, que valore los valores de uso y no simplemente los valores de truicos, valores de compra en las cuentas del mercado. ¿Cómo podemos organizar nuestras vidas de alguna manera intentando de no ser una vida que es tan intensa independiente del mercado y en uso de los recursos naturales que son más escasos? O sea, desmercantilizar la vida para descolonizarla. Nuestras relaciones con los otros, nuestros prejuicios. Todos nos consideramos que no somos racistas, pero muchas veces lo somos sin saber. O sexistas en nuestra vida. Hay que descolonizar la vida y también, obviamente, democratizarla. Las relaciones dentro de la familia, la comunidad, la escuela, el trabajo. ¿Qué tipo de relaciones buscamos? Yo pienso que hay una transformación muy importante que tiene que hacerse y esa sí es descolonizadora. Claro que es muy importante que se descolonizan las disciplinas para abrir espacios, para que haya otros agentes de saber, para que mañana en tu universidad o en tu escuela sea un acto normal que una aula sobre neostractivismo, sobre neoliberalismo, tenga dos profesores. Un profesor con doctorado o maestría que trabaja sobre la economía y un líder indígena o campesino que ha luchado contra una minería y que nos va a dar con todo su saber propio lo que están haciendo. Y eso sea materia para ustedes. No simplemente lo que dice el profesor, sino también lo que dice el indígena o el campesino, que además pueden contradicer al profesor. ¿Cómo vamos a lograr eso en la universidad? Lo que yo llamo extensión al revés. Trae para dentro de la universidad otros saberes. Es una tarea muy grande, me parece que es por ahí, que cuando nosotros pensemos que descolonizar la vida básicamente es realizar en la sociedad y en nuestras vidas propias las cinco ecologías que he hablado. Ahora hablé simplemente de la ecología de los saberes, pero obviamente la ecología de los reconocimientos, de las temporalidades, de la escala y de las productividades tienen que ser introducidas en el marco civilizatorio, que es tan largo porque es un marco civilizatorio, tienen también que tener una traducción en las políticas públicas y tienen que tener una traducción en tu vida propia, en la vida de tu familia, de tus amigos y de tus amigas. O sea, tenemos que ser aquí transescalares. Muchas gracias por tu pregunta.